Ustedes no se vayan de aquí, ¿de qué importa? Porque al regresar tenemos el final feliz más feliz en la historia. La pregunta, ¿qué están viendo? ¿P-Leas-C-Nos-O-Horchata? No se vayan, ¿qué importa? Y ahora con ustedes, la mano del muerto o el zape fantasma. Atentos. Pongan atención al señor que esté en primer plano, ¿listos? Miren nada más, qué bonito. ¡Wow! ¡Qué bien se la aplicó! ¡Eres mi ídolo! ¡Qué feo! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.